Compañeros, muchas gracias. En un monitoreo que hacemos en diferentes centros educativos, esto en la cobertura departamental, acá en El Paraíso, nos encontramos en Tiupa, se siguen enfrentando dificultades en el retorno de las clases de los niños y niñas. Por ejemplo, agua potable, el déficit de inmobiliario no ha sido solventado, entre otras cosas, licenciado. Sí, Julio. Aquí, pues, como director del centro educativo, la Escuela Urbana Francisco Morazán ha iniciado, más que todo con el entusiasmo de los maestros y padres de familia, pero sí contamos con varias carencias. Aquí no contamos con agua potable, con luz eléctrica. Los salones de clases no reúnen las condiciones pedagógicas tampoco. Bueno, ¿cómo han hecho con el material de bioseguridad? ¿Ha sido carga de los padres? Los padres de familia son los que están comprando el material de bioseguridad, el gel y las mascarillas. Los niños están viniendo con su mascarilla y por pequeños grupos para ser atendidos, para mantener el distanciamiento entre ellos. Usted es el director del centro y no creo que esté de brazos cruzados ante estas dificultades. Se han hecho gestiones, pero no ha habido respuesta también para solventar la problemática. Correcto, hemos hecho gestiones con el señor alcalde, Milton Videa. Nos ha dicho que le demos un compás de espera, que nos va a ir ayudando, porque no contamos con la vigilancia que se requiere del centro educativo, ya que ha sido saqueado. Nos han robado la instalación de los cables eléctricos, la tubería del agua potable, la cisterna y nos han desmantelado prácticamente todo. Malos ciudadanos, porque no cuidar lo que es este espacio en el área educativa que viene sirve también a los hijos. Es lamentable, es que los jóvenes últimamente andan metidos en lo que es la droga y eso los lleva a cometer estos actos ilícitos y da pesar porque el pueblo ha sido sano, pero se nos está corrompiendo. ¿Con cuántos niños han retornado a clase? Ahorita tenemos 510 alumnos matriculados de primero a sexto y estamos en forma semipresencial con los alumnos. Pero los maestros están viniendo todas las semanas. Sí, nosotros estamos viniendo días de... y también en forma virtual. ¿Solo una jornada cuentan? Sí, hasta las 12, una jornada educativa. ¿Y cómo ha sido el retorno de los niños en cuanto al aprendizaje? Muy difícil, ¿verdad? Se está prácticamente reforzando. Sí, con los niños de primer gajo tenemos bastante dificultad, pero los profesores están reforzando los días viernes con los niños que tienen más problemas de aprendizaje. Este es el centro educativo, escuela, Francisco Morazán, que se ubica en el municipio de Teupacenti. Vean, en el retorno de clases muchos centros tienen lo propio en cuanto a esas dificultades. Esperamos que dichas autoridades puedan solventar parte de esta problemática, tanto las autoridades educativas como también las autoridades del municipio. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros volvemos hasta la capital.